Hola a todos. Mi nombre es Imanis Orizana. Estudio en la UAPA. Estudio Ingeniería en Software. En este video les estaré mostrando cómo funciona una facturación que hicimos mis compañeros y yo para un proyecto que tenemos en común. Entonces les voy a enseñar cómo funciona el proyecto. Cada quien tiene que explicar su parte. Voy a explicar mi parte. Así que vamos a eso. Hasta luego. Bien, el profe les voy a explicar rápido. A mí me tocó explicar dashboard, productos y categorías. Vamos a empezar. Dashboard, profe, es todo lo que usted está viendo ahí. Todos estos puntos que nos vamos a explicar por detalle más adelante. Por ejemplo, tenemos dos gráficas ahí, como usted está viendo ahí. Tenemos una gráfica de venta. Ahí tenemos, en la gráfica de venta tenemos tres campos. Tenemos un campo de impuestos, descuentos y venta. También tenemos producto principal. Una gráfica de producto principal. Por ejemplo, tenemos total de vendidos. Solo vendimos cuatro productos, por ejemplo. Ahora vamos a pasar por productos. En productos profe tenemos lista de productos, agregar productos, importar productos. Tenemos imprimir código de barra, imprimir etiquetas. Por ejemplo, en la lista de productos, como se puede ver, ahí están todos los productos que tenemos agregados. Por ejemplo, profe, si queremos copiar, podemos copiar ahí. Si podemos pasar a un documento de Excel, lo podemos hacer así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, si queremos ver, le damos ahí, como se puede ver, nos muestra todos los detalles del producto que tenemos ahí agregado. O en la lista. Por ejemplo, si queremos imprimir código de barra, profe, le damos ahí, como se puede ver, está funcionando a la perfección. Si queremos imprimir etiquetas, también, profe, le damos ahí, como usted está viendo ahí. Si queremos ver la imagen del producto, como se puede ver, está ahí. Si queremos editar lo que ponemos, también le damos ahí. Ahora en agregar productos. Por ejemplo, profe, ¿qué tipo de producto yo quiero agregar? Va a ser estándar. Entonces, el nombre de producto. Por ejemplo, voy a agregar este. Vamos rápido. Entonces, el código que puedo usar en el código de barra, no sé, puede ser cualquiera. Yo puedo agregar otro también, puede ser 90, 80, sí. Entonces, me están pidiendo también simbología de código. Puede ser cualquiera, como usted está viendo ahí, por ejemplo, voy a agregar este. Entonces, ¿qué tipo de categoría queremos que sea el producto? Entonces, en general. La selección en general. Entonces, el producto lo le compramos a 2,000 pesos. Entonces, lo queremos vender a 3,000 pesos. Así que, ahí, el impuesto de porcentaje va a ser un 4. Ahora, ¿qué tipo de método fiscal queremos? Es inclusivo. Tenemos otro también, pero va a ser inclusivo. Entonces, ahí, donde usted está viendo ahí, donde dice cantidad de aleta. Eso quiere decir, cuando nos queda con poco producto. Por ejemplo, si queremos, cuando nos queda con 10 productos. No queremos que el sistema nos afise. Le vamos a poner ahí. Ok. Cuando me quede, cuando me quede con 10 productos, me afisas. Ahora, profe, podemos agregar una imagen. Voy a agregar una imagen. Como se puede ver, profe, me lleva directo a mi PC. Como se puede ver, voy a agregar esto. Entonces, le voy a dar en abrir. Y ahora, le voy a dar en agregar producto. Como se puede ver, profe, dice ahí, éxito. Producto agregado con éxito. Como se puede ver, ahí está el producto que agregamos, profe. Como se puede ver. Saludos, buenas. Mi nombre es Víctor Manuel. Y en mi parte de este video, me toca mostrar traducción para explicar sobre personas de mi programa. Aquí vemos que tenemos la lista de usuarios en persona. El único usuario que hay soy yo. Pero este usuario muestra que es activo. También puedo eliminarlo o editarlo. Aquí tenemos, más abajo, para agregar un nuevo usuario. El cual lo podemos hacer llenando este formulario. Este usuario puede ser el de Start o Administrativo. Llenamos este formulario. Y lo completamos. Luego tenemos aquí una lista de clientes. Que podemos agregar. Podemos borrarlo también. Ya ven que aquí tengo uno cuanto agregado con su número de teléfono. Aquí tenemos para agregar un nuevo cliente. Luego tenemos la lista de proveedores. La persona que nos venden. Que aquí hay una cuenta agregada. También nos ponen el crédito. De cada uno podemos eliminarlo. Y editarlo. Aquí podemos agregar a los proveedores. Llenando este pequeño formulario que hay acá. De reportes. Aquí en los reportes. Vemos la venta diaria. Que se hace. Que en esta vemos la ganancia. El valor de gasto. El valor de las compras. Y el valor de las ventas. Aquí nos muestra. Los días. En los que se inició a vender. El total que se vende en ese día. Aquí tenemos las ventas mensuales. Luego aquí tenemos el reporte. De reporte de venta. Luego tenemos informes de pago. Aquí el informe de pago nos dice. Nos indica la fecha. Cómo se pagó. Y el número de venta. El informe de registro. Es este. A la hora que abre. El local. Los negocios. A la hora que cierra. Los usuarios que trabajan. El dinero en efectivo que se les deja a dichos usuarios. Los productos principales. Aquí nos muestran los productos. Que más se venden en el mes. Los últimos tres meses. Y los últimos doce meses. Y los informes de los productos. Siguiendo con la explicación de mis compañeros. En la parte de configuración. Aquí podemos personalizar. Toda la parte de la plataforma. Cómo se comportaría la plataforma. Cómo hace el redondeo de dinero. Si es posible trabajar con multiplataformas. El tipo de moneda y todo. En esta parte. En las tiendas. Se puede agregar la tienda. Los datos relacionados a la tienda. Nombre. El logo. El teléfono. La dirección. Y todo lo demás. Aquí las impresoras. Por donde va a salir todo el sistema. Y ya después que se ha personalizado la plataforma. Podemos ver la parte del punto de venta. Donde acá yo puedo seleccionar un cliente. Puedo buscar un producto. Puedo añadir una cantidad específica del producto. Y automáticamente me va a hacer los cálculos. Puedo seleccionar diferentes productos. Diferentes categorías. Y agregarlo simplemente dando un clic. Ya en el momento de haber realizado esta parte. Puedo finalizar el pago. Y seleccionar diferentes tipos de pago. Dependiendo del tipo de pago que se solicite. Pues el sistema va a mostrarme un formulario diferente para cada uno. Acá voy a realizar este pago. Y aquí me muestra una factura. Con los detalles del servicio. Y los productos que se vendieron en esa parte. Los impuestos. Según tal general. Y cualquier tipo de información. Aquí se puede imprimir. Se puede mandar por correo. Y también puedo regresar nuevamente. Al área de ventas. A medida que se van haciendo los diferentes procesos de venta. Se va alimentando la parte de dashboard. Que fue presentado por los muchachos. Y los diferentes reportes. Que también fueron presentados por ellos. Muchísimas gracias.